La miel de abejas es un producto natural que ha sido utilizado durante siglos por sus múltiples beneficios para la salud. En el caso de los gallos finos, la miel puede desempeñar un papel importante en su cuidado y rendimiento. A continuación, te describiré detalladamente los beneficios de la miel de abejas en los gallos finos. Energía y resistencia. La miel es una fuente natural de carbohidratos, que son la principal fuente de energía para los gallos finos durante las peleas. Los carbohidratos presentes en la miel se absorben rápidamente en el torrente sanguíneo, proporcionando una fuente de energía instantánea y sostenida. Esto ayuda a mejorar la resistencia y el rendimiento de los gallos durante las peleas. Propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. La miel de abejas contiene compuestos antibacterianos y antiinflamatorios naturales, como el peróxido de hidrógeno y los polifenoles. Estos compuestos pueden ayudar a prevenir y tratar infecciones bacterianas en los gallos finos, así como reducir la inflamación causada por lesiones o peleas. La aplicación tópica de miel en heridas o cortes puede acelerar el proceso de curación y promover la regeneración de tejidos. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La miel de abejas contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden fortalecer el sistema inmunológico de los gallos finos. Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres y protegen las células del estrés oxidativo, lo que puede mejorar la salud general de los gallos y su capacidad para resistir enfermedades. Mejora la digestión. La miel tiene propiedades prebióticas, lo que significa que puede estimular el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas en el intestino. Esto puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes en los gallos finos, lo que a su vez puede promover un mejor crecimiento y desarrollo. Hidratación y recuperación. La miel es conocida por su capacidad para retener la humedad y promover la hidratación. Durante las peleas, los gallos finos pueden perder una cantidad significativa de líquidos y electrolitos a través del sudor y el esfuerzo físico. La miel puede ayudar a reponer estos líquidos y electrolitos perdidos, facilitando la recuperación y evitando la deshidratación. En resumen, la miel de abejas puede ser beneficiosa para los gallos finos debido a sus propiedades energéticas, antibacterianas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras y digestivas. Sin embargo, es importante recordar que la miel debe administrarse con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Siempre es recomendable consultar a un veterinario especializado en aves antes de introducir cualquier suplemento en la alimentación de los gallos finos.